Hallaremos el coeficiente de variación muestral y el poblacional también de estos datos en esta calculadora. Para colocar los datos, primero clic donde dice Mode Setup, luego en el 3, en el 1 y aquí van. Primer dato, el 11, de ahí viene el 6, el 4, el 6, el 13, el 14, el 6, finalmente el número 12. Listo, ahora AC, SHIFT, 1 y 4. Primero hallaremos el coeficiente de variación muestral, que su fórmula es desviación estándar muestral entre el promedio. Así que, primero el S. Acá, el S aquí está, este S no se olvide que representa la desviación estándar muestral y le corresponde el número 4. Ahora, entre, ¿entre quién? Bien, el promedio, para entrar, otra vez SHIFT, 1, 4 y aquí está el promedio, que le corresponde el número 2. Listo, ya salió la división, colocamos igual. Listo, ya tenemos entonces acá el coeficiente de variación muestral. Ahora, hallaremos el poblacional. La única diferencia es que en la parte de arriba está la desviación estándar poblacional, ¿verdad? Y ya vamos a hablar del U. Entonces, AC, SHIFT, 1 y 4. ¿Quién está arriba? La desviación estándar poblacional, el 3, entre, acá el U, la media U. Siempre tiene el mismo valor que el promedio, así que vamos a colocar entre el promedio. SHIFT, 1, 4 y el promedio le corresponde 2. Ya está, igual y ya tenemos aquí el coeficiente de variación poblacional. Y ya está, igual y ya está, igual y ya está, igual y ya está.